El DANE reveló que el Producto Interno Bruto durante el primer trimestre de 2024 creció el 0.7%. Pues para los expertos y para los gremios, la recuperación de la economía sigue siendo muy lenta. El gobierno por su parte asegura que es una buena noticia para el país. La cifra para la economía fue baja, aunque superó ligeramente la expectativa. En el primer trimestre su crecimiento alcanzó el 0.7%. Continúa por debajo el crecimiento potencial de la economía colombiana. Preocupa además que seis de los doce sectores de la actividad económica del país están en terreno negativo, en contracción de su actividad productiva. Y especialmente preocupante lo que está ocurriendo con el comercio y la industria. El crecimiento fue jalonado por el sector público, un hecho que destacó el presidente Petro en este mensaje en X, donde dijo que la acción gubernamental está impulsando al sector privado, cuyo crecimiento, según el análisis de ANIF, fue de menos 0.1%. Los sectores que más aportaron a todo este crecimiento fueron los que tienen que ver con la administración pública y la salud, que crecieron por encima del 5%, la agricultura por una muy buena cosecha de café, entre otras cosas. Vemos que los servicios siguen siendo muy importantes para la economía colombiana. El director de FEDESARROYO llama al gobierno a tomar medidas para impulsar la economía. Es importante que la ejecución del presupuesto sea lo más rápida y eficiente posible para impulsar el crecimiento económico, especialmente desde el sector de la infraestructura. Para el ministro de Hacienda, sin embargo, el resultado es alentador. El país tiene senda positiva de crecimiento y se alejó el fantasma de la recesión. A pesar de ese optimismo, gremios económicos como FENALCO, la ANDI y Camacol califican el dato como una mala noticia para el país. Llama la atención que además de la industria y el comercio, crezca negativamente el sector financiero, el sector de minas, entre otros. Si la tendencia sigue así, vamos a terminar teniendo un año 2024 realmente malo, en donde muy probablemente las cifras se van a parecer a una recesión. Está en manos del gobierno nacional poder activar muchas cosas. Analistas estiman que el crecimiento del PIB a final de año estaría entre el 1.1% y el 1.4%.